la y y y y y y y y y Agradecerles a los empresarios, el apoyo que tuvimos y realmente está muy contento. Bien, estuve ahí con el T, estamos por el destino, va a ser muy rápido, pero ya cuando se tenga, con todo gusto se le dará con usted. ¿Cuáltan ocho años para la Copa del Mundo? ¿Ya establecías como Monterrey, como Guadalajara? ¿Se puede pelear o es algo muy loco? Es muy difícil, ya está dada la sede. Sí, está en México, está en Monterrey, Guadalajara, en el Distrito Federal, pero lo que sí prometí es que vamos a ir con otros mundiales que sean sub-20, sub-17, la Copa Libertadores que también se va a jugar en un solo lugar. Entonces vamos a estar en competencias de los campeonatos femeniles que también son muy importantes para el grupo y también para el señor gobernador que ya ha visto el impacto que ha tenido el fútbol femenil. Y vamos a tener muchos eventos, conciertos, muchas cosas que traemos ahorita, sueños, ¿no? Pero para nadie es difícil. Tal vez una Copa Confederaciones no siempre se hace una previa, un año antes de la muridad puede haber Copa Confederaciones. Sí, exactamente, así es. Cualquier elemento internacional, cualquier evento internacional, yo creo que el estadio va a estar disponible para ese aspecto. ¿Y el proyecto en sus tres etapas, en cuánto tiempo podría pasar? No, te mentiría, pero lo más importante ahorita es el estadio, lo más importante es nuestra afición, lo más importante es la casa de nuestro equipo y de nuestro equipo, también femenino. Y eso es lo que nos vamos a abocar en esta primera etapa, como tú lo viste, está muy claro el video. Vamos a, aparte que hay miles de empleos indirectos y directos, ¿verdad? Es un proyecto realmente inmenso, porque un nuevo frenero. Ahorita es el grupo Pachica, pero siempre están nuestros patrocinadores y está guiado a todo. Queremos vender el nombre del estadio, queremos hacer muchas cosas comerciales, porque realmente es una inversión muy cuantiosa y nos mostramos esperanzados en que toda la gente siente un palco sin patrimonio. Y más ahora, que no nomás va a ser un palco, sino que también muchos de esos palcos van a ser oficinas. ¿Cómo catalogan a la afición de León y por qué volver a ver ese... Primero, porque tiene una tradición impresionante. Segundo, porque mi hijo es el presidente de este equipo que lo recibieron con los brazos abiertos. Mi hijo es un leonés, una fiera, olvídate, de hermida. Y el gobernador que da la certidumbre de que es un estado progresivo, un estado que ha progresado muchísimo. Y su base, imagina, la reacción del gobernador está en las encuestas, el número uno de todos los gobernadores de la república. Entonces, imagínate, para nosotros es un honor trabajar con el gobernador Miguel Manuel. ¿Te acuerdas a hacer una inversión tan fuerte en un momento en el que el país no está tan incertidumbre? ¿Tienen una elección presidencial? ¿Se habla de muchas situaciones? ¿Cuál es el...? Lo primero que te estoy diciendo, la certidumbre que tenemos primero, porque soy mexicano. Porque el grupo que es México, el grupo apuesta por México. Ustedes están viendo las últimas elecciones del año y medio que hemos hecho. Acabo de inaugurar el pabellón femenil único en el mundo. Hicimos la universidad virtual, recopramos también, agradecerle mucho a don Carlos y el apoyo que tuvimos con él para recoplar el 30% de las elecciones. Y ahora con este proyecto... ¿Ha platicado él con este proyecto? Claro, claro. ¿Está interesado? ¿Le hemos dado interés? Veremos que con Carlos sea uno de los que participe dentro de este proyecto. Yo creo que también es mucha admiración, un cariño tremendo a todos los que es con Carlos y toda su familia. Y todos queremos que se sumen a este proyecto. Todos los guanajuatenses, todos los mexicanos, todos los guanajuatenses y todos los mexicanos. ¿Entonces vosotros con este proyecto de ganadol? ¿Este proyecto de ganadol? ¿Este proyecto de ganadol? Sí, llevamos muchos años ya con este proyecto. Eso no influyó en lo absoluto, ¿verdad? Y lo que sí influyó un poquito era el aspecto de la multipropiedad. Y afortunadamente, como ya lo saben, ya se reglamentó. Y están viendo que verdaderamente Jesús, con toda una estructura que vive aquí mi hijo, con todo lo que es el apoyo de la afición y del gobierno, con todo, han estado aquí haciendo un gran proyecto. ¿Y qué posibilidades ha tenido del gobierno para estar aquí? Absolutamente todas las posibilidades, siempre aceptando como debe de ser la ley de los reglamentos, y así va a ser, ¿sí? Y volviendo a agradecer aquí a el señor gobernador de Rosas. Pues, primero que nada, en tratar de conseguir el terreno, ¿verdad? En tratar de que se nos apoye para hacer toda esta inversión en muchos múltiples usos de suelo que se van a necesitar, ¿verdad? En que el terreno esté cerca del estadio. Yo creo que va a estar a más tardar, a una distancia de no más de dos kilómetros. En línea recta, ¿verdad? Es lo que hemos estado siempre preocupados, y debo haber estado muy preocupado porque quiere que la afición llegue. Los estadios ahora en el mundo llegan caminando. Los últimos estadios, acuérdate que han surgido ese problema. Entonces, el señor gobernador, el señor gobernador, no quería que nos pasara eso. Perdón, mi compañero, que si hay un día D para la elección del diseño ganador, si tiene un día crítico. Sí, tiene que haber un día, pero eso no tiene que contestar Manhattan, que es la empresa administradora del proyecto. Gracias.